El voto accesible Les voy a hablar sobre el voto accesible, pero esta vez no les voy a hablar de una manera técnica, no les voy a hablar de lo que es un proceso electoral, no les voy a decir que materiales vamos a utilizar, quiero que ustedes lo vean con otra visión, con otra mirada, es algo más humano que estamos haciendo, estamos trabajando. Era el año 2012 cuando Marlene, una persona con discapacidad visual, vino a trabajar conmigo a la Dirección de Servicios Electorales en la Justicia Electoral. Ella atendía el teléfono y al mismo tiempo escuchaba cuando sus compañeros hacían las capacitaciones para las organizaciones intermedias, los clubes, sindicatos. Entonces ella me dice un día, jefa, ¿será que yo puedo hacer capacitaciones a personas que son como yo? Entonces le dije a Marlene, Marlene es cuestión de que vos te animes, que vos quieras hablar en público y quieras transmitirle esto a la gente, nada más que eso, es estudiar, practicar y poder hacerlo. Fue así que Marlene empezó a copiar en el sistema Braille lo que es, en la escritura Braille lo que es un manual de técnicos para los funcionarios de todo el país. Entonces ella estudiaba y a la noche, copiaba de día y a la noche podía estudiar. Fue algo realmente hermoso ver el trabajo que ella hacía, quizás escribía igual o más rápido que cualquiera de nosotros. Fui, compartí esto con mis compañeros de la coordinadora de elecciones, que está conformado por asesores y directores de la justicia electoral, que nos encargamos de organizar las elecciones. Entonces dijimos, ¿será que podemos hacer un Braille para que ellos puedan votar en Braille? Y sí, pensamos que sí, que era todo fácil, que lo podíamos hacer, que era imprimir y nada más, pero había sido que no era tan fácil. El voto es secreto, no podía hacer un boletín en Braille, porque si no íbamos a saber quién votó. Fue ahí cuando uno de los compañeros de uno de sus viajes como observador electoral trajo una plantilla Braille que es como una cartulina donde se introduce el boletín, el boletín que todos utilizamos. Fue así que hicimos 1.200 plantillas, lo utilizamos solamente en lo que es Asunción Central y el exterior. Los compañeros hicieron la plantilla que es de cartulina y el Braille realmente lo hizo todo Marlene. Realmente yo le decía, Marlene, vos a la noche seguramente le incas toda la noche a tu marido porque todo el día estás con el tema del Braille. La pobre se pasó trabajando muchísimo, pero lo logramos. Fue muy poquitito, pero esto no sirvió. Ella es Marlene. Yo les quiero decir que ella es una persona que realmente lucha por sus derechos. Es una persona que pone todo de sí para salir adelante, que muchas veces nosotros no somos capaces de hacerlo. Tenemos todo y no lo hacemos. Ella sí, ella demuestra lo que es capaz de hacer. Y le preguntaban a ella, Marlene, ¿qué significa para vos votar en Braille? ¿Qué es lo que es? Y entonces ella contestó, es la primera vez que voy a votar en secreto. Y que es cierto. Es la primera vez que Marlene y algunas personas fueron con su plantilla Braille en un cuarto oscuro y pudieron elegir la persona que quisieron que gobierne su país. Y tan muchas veces nosotros no somos capaces de hacer eso porque tenemos la influencia de algunos amigos, de algunos parientes o de algunos conocidos. No somos capaces, no solamente de elegir un gobernante del país, no somos capaces de elegir lo que es para un centro de estudiante, para un sindicato. No nos preocupamos de esas cosas. Ella sí se preocupó. Ella sí se preocupó en votar y de hacerlo en secreto. En el año 2013, las elecciones presidenciales, realmente les puedo decir que hicimos muy pocas cosas. Aparte de las plantillas Braille, solamente hicimos una difusión por la prensa para incentivarles al voto. Hicimos que los manuales de miembro de mesa contenga algo de cómo tratarles a las personas con diferentes tipos de discapacidad. Fue muy poco. Pero esto, esto nos sirvió a nosotros para darnos cuenta que teníamos que empezar ya el trabajo. Faltaba mucho, parecía, para el 2015, pero era el momento de iniciar. Si no lo hacíamos ahí, no íbamos a llegar. Fue ahí que se conformó la Comisión del Voto Accesible y la Comisión de Legislación. Con la ayuda de la gente de Senadis, de Saraquí, de Conadis, empezamos a trabajar. Y nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer solos. Era imposible. Solamente ellos, solamente ellos conocían las barreras, las dificultades que todo el día se tienen que encontrar día a día, que todos ponemos los obstáculos que hay. Solo ellos saben. Nosotros no lo sabemos porque nosotros no lo vivimos día a día eso. Entonces, nos enseñaron una frase, que en ese momento quizás no lo comprendimos ni entendimos. Y era nada sobre nosotros sin nosotros. Hoy les puedo decir que sí lo entendemos y que sí lo comprendemos. Y creo que nuestros funcionarios, que están por todo el país, también están comprendiendo esto. Sin ellos, nada hubiese sido posible. Este trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda de ellos. Solamente ellos lo pudieron decir y hacer y explicarnos y hacernos entender tantas cosas. Después, fue las elecciones. Hicimos todo. Seguimos trabajando. Y yo creo que muchos de ustedes lo conocerán a Santi Alvarenga. Él es un fanático olimpista. Yo lo sigo a él por admiración, porque realmente es una persona admirable. Entonces, leo un Twitter de él donde dice, ayuda. Quiero votar. ¿Cómo hago? Él está en cama. Él tiene una enfermedad. Él no es una persona con discapacidad. Tiene esclerosis lateral. Y él tenía deseos de elegir quién iba a ser la cabeza de su club. Entonces, yo pido autorización a los ministros para poder hacer la primera vez el voto en casa. Teníamos pensado para las municipales y estábamos trabajando arduamente en una reglamentación. Pero era darle una oportunidad a una persona que realmente quería votar. Y era también para nosotros una experiencia saber qué dificultades podíamos encontrarnos durante el trayecto. Qué es lo que teníamos que corregir. Y fue así que el Olimpia fue la primera institución del Paraguay en realizar el voto en casa. Y la satisfacción más grande son los agradecimientos y la felicidad de Santi Alvarenga. Santiago Alvarenga es una persona llena de Dios, llena de vida. Que no pasa creo que sin equivocarme un minuto sin agradecer a Dios la vida que le da. Él escribe con el dedo del pie en una computadora. Y realmente qué importante es la comunicación. No importa qué tipo de comunicación sea. No importa que sea a través de un internet. No importa que sea a través de la lengua de señas. A través del guaraní o a través del inglés. Lo importante es comunicarse de adentro y saber que podemos llegar a hacer algo. Pensamos que a lo mejor ahí terminaba todo. Ese era un fanatismo. Qué respuesta vamos a tener para las municipales. Y les puedo decir con satisfacción que estamos haciendo las verificaciones en casa sobre las personas que pueden votar en la casa. Y es una satisfacción cuando ellos con lágrimas en los ojos dicen quiero votar. Gracias por la oportunidad. Y qué ironía. Qué ironía que es que tantas personas estamos tan bien para ir a votar y no somos capaces de tomar unos minutos de nuestro tiempo para votar. No somos capaces de elegir, pero sí somos capaces de quejarnos y decir esto está mal y esto está bien. ¿Y qué? ¿Somos capaces de inclinar una balanza? ¿Somos capaces de inclinar hacia un lado o hacia otro? ¿Por qué es lo que no ejercemos nuestro derecho? Nuestro derecho es votar. Nosotros somos, podemos votar, podemos elegir y ser elegidos. Trabajamos con personas con discapacidad física, visual, intelectual, auditiva. Con todos los tipos de personas con discapacidad. No puedo nombrarles porque son tantos y miles los que nos han ayudado. Pero sí quiero decirles que me queda esta interrogante. ¿Será que realmente esas son personas con discapacidad o somos nosotros? Somos nosotros los que no tenemos la capacidad de ver, de escuchar, de comprender tantas cosas. Somos nosotros los que no les permitimos demostrar lo que realmente ellos son capaces de darnos y de brindarnos. Hacemos una escalera y no somos capaces de poner una rampa al lado. ¿O acaso no piensan ustedes que se pueden fracturar la pierna? No solo ustedes, su hijo, sus padres, cualquiera pueden necesitar una rampa para entrar a algún lugar. No estamos hablando solo de discapacidad. Estamos hablando de algo que es necesario. Cuando veo este logo, siempre recuerdo una escalera. Y digo, comparo porque digo, en el año 2013 hicimos tan poquito, tan poco. Solamente subimos quizás una grada o dos gradas de lo que es una escalera. Pero si no hacíamos eso, iba a ser imposible seguir avanzando. Entonces, hoy les digo que con la ayuda de ustedes, con la nuestra, porque este es un trabajo, un compromiso, no solamente de la justicia electoral. Este es un compromiso de la ciudadanía. Creo que el 15 de noviembre lograremos llegar a un cuarto o a la mitad de esa escalera. Y algún día llegaremos al final. Y ese día no será muy lejano. Este es un mensaje que hemos dejado escrito por Marlene. Está en cada butaca de ustedes. Está escrito en braille. Y dice, Maimabeba y Katuma yabota. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!